Retención aquí en todo el S.B. por el turno noche. Tras haber despejado la avenida San Juan en un operativo contra el comercio informal en días anteriores, los fiscalizadores del municipio de San Juan de Miraflores sufrieron un brutal ataque al transitar dicha vía. Esto sucedió al promediar las 11 de la noche del sábado, cuando de pronto fue atacado el patrullero donde se desplazaba. Una turba atacó a los trabajadores municipales con armas blancas y hasta con piedras. Y aprovechando que lo superaban en número, se llevaron hasta sus escudos. Esa es consecuencia casualmente de impartir el principio de autoridad, en el cual el día de ayer se recuperó la avenida San Juan, una avenida que por muchos años está tomada por el comercio ambulatorio. Nuestros fiscalizadores han sido emboscados en el momento que se trasladaban por la avenida Los Héroes, cruce con la avenida San Juan, hacia la municipalidad, hacia su cambio de turno. Eran seis los trabajadores de la municipalidad, entre serenos y fiscalizadores. Tres de ellos recibieron cortes en el cuerpo y uno se encuentra en el Hospital María Auxiliadora debido a una fractura en el cráneo, presuntamente realizada con un objeto contundente. No es el clásico ambulante sanjuanino que necesita trabajar, que necesita salir a vender a las calles porque es el suficiente lugar, que esos sí los tenemos empadronados. Quizás por ahí unos cuantos falten empadronados y que también puedan necesitar, pero la mayoría son personas de las galerías que están ahí. No todas las galerías, pero gran parte de las galerías salen a medida de la calle. A pesar de la gran cantidad de sujetos registrados por estas imágenes, solo quedó detenido Moisés Jesús Núñez Medina, de nacionalidad venezolana. Por presunto delito contra la seguridad pública. Él dijo dedicarse al comercio ambulante. ¿En qué circunstancias fue intervenido por el grupo Terna? Circunstancia que estaba a la defensa propia, con los serenazgos, lanzando piedras y me contaron con un cuchillo. ¿Qué se le encontró de su poder? Un cuchillo de defensa. El sujeto quedó a disposición de la comisaría de San Juan de Miraflores. ¿Cómo está la situación de esta persona nuevamente atacada a producto de la delincuencia? Estamos con nuestra compañera Carla Atencio para que nos dé más detalles. ¿Cómo estás? Lorena, muy preocupados por la situación de este trabajador de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Estos sellos ocurrieron durante la noche del sábado y en realidad la madrugada del domingo es la que le toma a la Policía Nacional de lograr hacer esta intervención. Se ha detenido ya a una persona que tenía en su poder dos cuchillos. Le hemos escuchado ya en la nota que elaboramos durante la madrugada. Él acepta haber tenido estos cuchillos y haber atacado a estos trabajadores entre fiscalizadores y serenos que tienen grandes cortes, hasta 12 puntos en ciertas zonas del rostro porque han sido atacados de una manera despiadada. Uno de ellos tiene una fractura en el cráneo muy fuerte, han sido golpeados en el oído. Y este es precisamente un hombre de 35 años que empezó a trabajar durante esta gestión quien está en el estado más delicado donde se encontraba, el subgerente de fiscalización, el señor Tenorio, que nos va a dar más detalles. Lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal? En realidad, esto sucedió el día sábado, el horario de la noche. Nos emboscaron al camioncito que tenemos para hacer el trabajo de fiscalización. Los fiscalizadores ya habiendo realizado el sostenimiento a los comercios informales se sacan el chaleco, los cascos para respirar un poco, para descansar y ellos al pasar los agarran desprevenidos, los atacan directamente y ellos tratan de defenderse porque se ve muy claro en todos los videos y uno de ellos es quien sufre realmente todos los golpes en la cabeza, en el cuerpo, tiene muchos chinchones, hematomas en la cabeza, pero el más grave es la piedra que ha recibido en el oído, que es el tamaño de un tarro de leche, un poco más grande. Entonces, desde ese día sigue sangrando, está en el Hospital Mario Sileadora, está en cuidados intensivos, gracias al director del hospital que nos está apoyando en coordinación con la alcaldesa. Entonces, estamos muy preocupados por él. Cuatro días más lo van a atender en cuidados intensivos y tan grave está que ni siquiera su familiar, que es su esposa, lo puede ver. Entonces, estamos luchando contra, no solamente comerciantes informales, si no estamos luchando contra bandas, una organización criminal, al cual le estamos haciendo bastante daño porque no ejercen, ellos habían lotizado toda esta parte, cobraban cinco soles por utilizar la energía eléctrica que robaban, lo conectaban a los medidores del semáforo. Entonces, damos las gracias al coronel Barbosa, al mayor y a los comandantes de la comisaría de Pamplona 1 y de San Juan, que nos están apoyando. Y lo que le pedimos es que, por favor, este apoyo sea constante durante el tiempo porque no solamente estamos luchando, vuelvo a repetir... Lorena, si tienes una consulta, el subgerente te escucha para repetirles el estado de este trabajador que estaba con personal de serenazgo, les han robado en realidad los cascos, los escudos, las varas. Está, por supuesto, nuevamente en controversia aquí el uso de armas no letales. Te escucha el subgerente Tenorio, Lorena. Muchas gracias, señor Tenorio. Gracias por estar con nosotros. Muy preocupados por lo que ha pasado con los fiscalizadores. Y lo que dice es importante. No estamos hablando de un operativo ante una mamita con una bolsa de caramelos. No, estamos hablando de un operativo en una zona tomada y organizada que sabemos celotiza, cobra cupos, y que tiene personas que a veces incluso se infiltran y que no dudan en cometer delitos, como lo ha sucedido con estos fiscalizadores. Porque tener cuchillos, tener todos los pertrechos que han hecho el daño que le han causado a toda esta gente es preocupante. La policía está apoyando, pero en el caso de ustedes, van a darle apoyo legal también a la familia para que puedan denunciar a estas personas como municipalidad. ¿Cómo están apoyando con los gastos médicos? También que me imagino en estos momentos están corriendo. Sí, en realidad, tanto la alcaldesa, la señora Adelia Castro, y el asesor estudiante Mendieta están muy detrás de la persona que es tan grave. El mismo día han sido curados a ellos, porque los ocho están mal, ocho fiscalizadores están mal, pero uno de ellos es el que está más grave, el que está hospitalizado. Entonces, estamos en coordinación constante con la esposa de la persona grave, estamos detrás de las personas que también han sido agredidas, y nosotros vamos a seguir apoyando absolutamente a todo el personal de la municipalidad que está luchando contra este comercio informal. ¿Cómo luchar sin armas? Nosotros hemos estado en la zona también, hemos estado en la zona, este es el cruce de los héroes con San Juan, y hoy día el Escuadrón Verde estaba realizando un operativo de identificación, porque se presume que muchos de estos ciudadanos que realizaron este ataque eran venezolanos, entonces estaba realizando un operativo de identificación de huellas, de cédulas, para poder, ya que hay un registro e imágenes de estas personas para poder identificarlas, quiénes son las otras personas que estaban involucradas en este ataque, y por supuesto al pendiente de la salud de este sereno de 35 años que está en unidad de cuidados intensivos, con el cerebro seriamente inflamado después de este ataque con una piedra. Por supuesto, muchas gracias Carla, al subgerente de fiscalización también por conversar con nosotros, quedamos al pendiente de cómo se van recuperando todos esos fiscalizadores, y es difícil hacer el trabajo de poner orden.